Muy buenas coferas y coferos, aquí su servidor Emiliano o ECW, sean bienvenidos a este nuevo video sobre COF-15. Antes que nada, muchas gracias por todo su apoyo, ya somos 500 coferas y coferos. En cuanto YouTube me habilite el apartado de comunidad, subiré contenido por ahí y también votaciones para que decían el contenido del canal. El día domingo SNK nos sorprendió a todos mostrándonos la skin clásica de Leona versión COF-96, así que empecemos con el análisis. La verdad que Leona luce bellísima, no tengo queja alguna. Se nota que no solo sus... bueno, ustedes saben a lo que me refiero, son lo único que Leona tiene, ya que volvieron sus grandes muslos. Una de las cosas que me llamó la atención es el cambio facial entre ambas versiones, ya que la versión del 15, su rostro se ve bastante adulto, en comparación al rostro joven que se aprecia en la versión del 96. Su outfit se ve genial, respetaron cada detalle desde los tonos de color hasta las texturas de su ropa. La verdad, 10 de 10 SNK. También nos mostraron las 8 paletas de colores, al igual que en el trailer de Terry, las cuales son referencias a los distintos colores alternativos que tuvo Leona en cada juego. Y este, la verdad, me recordó un poco al uniforme de los de Metal Slug. En cuanto al apartado de la música, lo que oímos en el trailer es el tema llamado Rumbling on the City, de KOF 96, y es el que estás escuchando ahora mismo. En cierta parte del trailer podemos ver una interacción entre Leona y Heider, en el cual él le dice, es la oportunidad perfecta para ver que también controlas tu poder. Muéstrame todo lo que has aprendido, Leona. Y ella le contesta, sí señor, Leona Heider lo dará todo. Posteriormente, tiene una charla con Iori, donde ella le dice, recibí el reporte de que Orochi había revivido, pero fue nuevamente sellado por tus manos. Aún así, mi sangre sigue siendo inestable como siempre. La verdad, nunca pensé oír hablar tanto a Leona. En una parte del trailer podemos ver este stage, y me llamó mucho la atención la enorme diferencia gráfica que hay entre el trailer de Chizuru y este. ¿Ustedes qué opinan? ¿Mejora gráfica o PlayStation 4 vs PlayStation 5? Los estaré leyendo. Y bueno, la verdad, no puedo estar más contento con Leona. Se ve hermosa y ya quiero jugar a KOF XV. Si el video te gustó, regálanos un like y comparte. Recuerda que eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. En la descripción están esos canales que te recomendamos al 100%. Se despide su servidor cofero, ECW o Emiliano, representando a Kino Posting en YouTube. ¡Y nos vemos! ¡Vamos! ¡Tenemos a dos Leonas! ¡Suscríbete!